hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy martes cuatro de marzo de dos mil veintitrés. Iniciamos cantar. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día. Deseó la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y dámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad. En piedad, Señor, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate. Contra ti, contra ti, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad. Dios todopoderoso y eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor, que alcancemos tu perdón por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos en esta sagrada eucaristía. por el eterno descanso de Fernanda Zambrano, Merlin Lagarejo Gutiérrez, Antonia Méndez, Anaudilia Mendoza Llanes, Dalila Coria, Presbítero Rodrigo de Jesús Maya Yefes, Alicia Baltazar, Presbítero Gilbert Ibargüen Gómez, Susana del Carmen Palón de Pacheco, Flora María Roca Sanabria, Antonia Salinas, Antonia Robles Marín, María de Jesús Brausti, por la salud y el bienestar de Cristina Montes, Gustavo Calderón Brausti, salud y bienestar de Jorge Hernández Méndez, Irma Medina Zambrano, José Medina, Brian Hernández Medina. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha pruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca cantará tu salvación, Señor. Ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca cantará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el Alcázar donde me salve. Porque mi peque, mi peña y mi Alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca cantará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud en el diente materno, ya me apoyaba en ti, en el seno. Tú me sostenías. Mi boca cantará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Palabra me da vida, confío en mi, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Palabra me da vida, confío en mi, Señor. Palabra me da vida, confío en mi, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. A ver, rey nuestro, obediente al Padre, fuiste llevado a la cruz como cordero manso al matadero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús se conmovió profundamente y afirmó con claridad. Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros, sin lograr entender a quién se refería. Uno de ellos, el que Jesús amaba tanto, estaba comiendo al lado de Jesús en el lugar de preferencia. Entonces Simón Pedro le hizo señas de que le averiguara de quién se trataba. El discípulo se recostó entonces en el pecho de Jesús en el pecho de Jesús en el pecho de Jesús y le dijo, Señor, ¿Quién es? Jesús le respondió. Al que yo le dio el bocado, después de mojó un bocado y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariot. Y tras el bocado entró en el Satanás. Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban comiendo entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas era el que tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho que comprara lo que necesitaba para la fiesta de Pascua o que diera algo a los pobres. Cuando Judas recibió el bocado, salió, era de noche. Y cuando Judas salió, dijo Jesús, ya ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios en él. Y puesto que Dios ha sido glorificado en él, él será glorificado en Dios y eso muy pronto. Dijo, hijos, voy a estar muy poco tiempo con ustedes. Me buscarán, pero les repito ahora lo que ya había dicho a los judíos. ¿A dónde yo voy? No pueden ir ustedes. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿A dónde vas? Jesús le respondió, a dónde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí? Señor, te aseguro que antes de que cante el gallo, tres veces me has negado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura del profeta Isaías. Se nos habla en este segundo canto del siervo de Yahvé, del llamado que Dios nos hace a escuchar a su hijo, a escuchar a su palabra. Para que escuchando al hijo de la salvación, al escuchar a su palabra, podamos nosotros estar dispuestos a ese seguimiento fiel del Padre. Y en el santo evangelio, en la última reunión que tiene Jesús con sus discípulos. Y en esa última reunión que tiene, él da a conocer exclusivamente, expresamente, que uno de ellos le va a traicionar. Esa persona ya estaba predestinada. Y mire que era el encargado de la economía. Y él quería siempre llevar ventaja en todo. Como muchas veces nos pasa a nosotros en la vida, queremos también llevar demasiada ventaja en los acontecimientos de vida laboral, familiar, cotidiana. Yo creo que la mejor forma de lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros hoy, por medio de esta palabra, es hacer equilibrado, es ser ecuánime, es ser una persona justa y que podamos darle a cada uno lo que le corresponde. Es decir, no quitarle a nadie, ni ponerle más de lo que es, darle la cuota moderada, la cuota justa que se merece. Eso es lo que Dios quiere, que seamos nosotros unas personas veraces y que sepamos reconocer el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio de los demás. Y que ante todo, ese valor de la lealtad, de la transparencia, de la fidelidad, a la amistad, al trabajo, a la familia, sean los que sean el eje de nuestra vida cotidiana para que podamos nosotros estar más cerca del Señor. Ya hoy y mañana son los dos últimos días previos a la Pascua, al Tridio Pascual. Qué bueno que nosotros podamos estar reconciliados con Dios y que su gracia esté con nosotros. Y que cuando nosotros le digamos a Jesús que le vamos a seguir, sea un seguimiento hasta el último maíz. Mire, ese ejemplo de vida, vuelvo y lo recalco, lo he dicho ya varias veces, pero me llena de mucha orgullo y de satisfacción como un consagrado, un hijo de Dios que ha consagrado su vida a él hasta en los momentos más difíciles, duros de la vida, como le pasó, le aconteció a Jesús. Él está siendo fiel, don señor Rolando. Eso es, él no ha querido irse, quitarse de su pueblo, ha querido permanecer con su pueblo. Que nosotros seamos también firmes y ejemplo de Jesucristo, que supo entregar su vida para la plenitud de la salvación del género humano, nosotros también lo podamos hacer. Continuemos nuestra celebración y ofrezcamos al Señor nuestras súplicas y a cada una de ellas respondemos diciendo todos. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A que Dios bendiga al Santo Padre Francisco, a los obispos y sacerdotes y pueda conceder un nuevo obispo y pastor a la diócesis de Quibdó, Chocó, dándole sabiduría y prudencia para conducir a su Rey por el camino cuaresmal hacia la Pascua con Cristo, cumpliendo fielmente con tu mandato de ir a proclamar la buena nueva del Evangelio a toda la humanidad. Oremos al Señor. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Para que quienes tienen responsabilidades en la vida política, social, administrativa y gubernamental, para que reconozcan sus pecados a la fidelidad del servicio con transparencia y conviertan su mente y corazón para prestar un mejor servicio al pueblo de Dios. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Por todas las personas que en este día le están regalando un año más de vida, para que les acompañe siempre y les llenes de mucha vida y salud. Oremos al Señor. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Para que la cuaresma nos mueva a practicar las obras de amor y misericordia con quienes son marginados y necesitados en nuestras sociedades, para que tengan una vida más digna y que sea agradable a Dios y a toda la sociedad. Oremos al Señor. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Para que en esta cuaresma sea para todos nosotros tiempo de verdadero arrepentimiento, conversión y penitencia, y así podamos construir una comunidad creyente, según lo indica el Evangelio, y más unida en el Dios de la vida, que se entrega, que se entrega en la cruz por nuestra reconciliación con el Padre del perdón. Oremos al Señor. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Dales fortaleza y sabiduría a tus hijos, Juan Guillermo Lagarejo Maldonado, Luisa Fernanda Puentes Orozco y Juanita Lagarejo Puentes, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su iglesia, para que con la sabiduría que procede de ti, Señor, puedan ayudar a sanar todas y cada una de sus fragilidades y debilidades y puedan actuar con lógica día tras día. Oremos al Señor. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres, haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas y concede a tus hijos, Jorge Hernández Méndez, Irma Medina Zambrano, José Medina, Brian Hernández Medina, Mariano Mendoza Llanes, Samira Bueno, Alexandra Parra Ortiz, la protección de su vida con tu santo espíritu y líbrala de todo mal y peligro. Oremos al Señor. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Por la salud y bienestar de Gustavo Calderón Frausto, Obdulia Cardoso Martínez, Cristina Montes, enfermos de la familia de Obdulia Cardoso Martínez, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les conceda la salud corporal y espiritual que ellos desean para seguir bendiciendo tu santo nombre. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Dios y Señor, de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro y que has llamado a tus hijos, hermanos, padres y abuelos a tu santo reino, te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos. Fernanda Zambrano, Merlin Lagarejo Gutiérrez, Antonia Méndez, Dalila Coria, Alicia Baltazar, Sacerdote Gilbert Ibargüen Gómez, Susan del Carmen Falón de Pacheco, Flora María Rojas Sanabria, Sacerdote Rodrigo de Jesús Maya Yepes, Ana Odilia Mendoza Llanes, Antonia Salinas, Antonia Robles Marín, María de Jesús Frausto, para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno y a nosotros que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino, el día que tú nos llames también a nosotros a compartir en tu morada santa. Oremos al Señor. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Acepta, Padre de bondad, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos también nuestra vida y nuestro amor. Amén, Señor, de todos y cada uno de mis pecados. Amén. Y purifícame de todas mis iniquidades. Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre y Todopoderos. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. Mira con bondad, Señor, la ofrenda de esta familia tuya, a la que invitas a tomar parte en tu santo sacramento. Concédele alcanzar la plenitud de lo que ellos significan y contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre y Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Por Cristo Señor nuestro. Porque serán ya los días sanos. De su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder de nuestro enemigo. Y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso, con los ángeles que cantan en el concúbilo eterno. Nosotros también aquí en la tierra que aclamamos y cantamos. Nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza diciendo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana. Bendito nuestro Dios. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana. Bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la fusión de tu Santo Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre. De que es Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la anunció en que iba a ser entregado como pan y dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo. Tomad y comédito de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. Del mismo modo, acabará la cena, tomá este cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo. Tomad y bebed y todo de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Amén. Aclamad el misterio de nuestra salvación. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hacedido de estar en tu presencia celebrando esta sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Víctor Manuel Ochoa, David y Edgar de Jesús García, Aquila y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Lleva a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, por quien te ofrecemos este sacrificio eucarístico en este día. Fernanda Zambrano, Merlin Lagarejo Gutiérrez, Antonia Méndez, Anaudilia Mendoza Llano, Dalila Coria, Presbítero Rodrigo de Jesús Mayayev, Alicia Baltazar, Presbítero Gilbert Ibargüey Gómez, Susana del Carmen Falón de Pacheco, Flora María Roca Sanabria, Antonia Salina, Antonia Robles Marín, María de Jesús Braus, A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, de piedad y misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su casticismo esposo, los apóstoles y los mártires, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó para comunicarnos con nuestro Padre Dios, y digamos todo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Dijo, y Espíritu Santo como signo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor. No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida de él. Amén. Unión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, En verdad, en verdad, en verdad, os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón, Pedro, le hizo señas para que le averiguase por quién lo decía. Entonces, él apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado y untado el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? No me pueden seguir. Ahora me seguirán más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas mirado tres veces. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré en mi misma carne para la vida del mundo. Vayamos ahora a recibir el cuerpo de Cristo, fuerza que nos empuja a seguir adelante en nuestro camino hacia la Pascua de Cristo. Y cantemos todos al Señor de la vida a una sola luz. Mocó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariot. Y tras el bocado entró en Judas Satanás. Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Tan cerca de mí, tan cerca, tan cerca de mí, tan cerca estás, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Míralo a tu lado por la calle, muchos ciegos van sin quererlo ver, ciegos de ceguera espiritual. tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí. y que sólo a él le interesarán. Él es más que un mito para mí. tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en su corazón, Puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca estás, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Me entregue, Señor, a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mi testigo falsos que respiran violencia. Que tú, Señor, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo tu Hijo, concedemos que este mismo sacramento que sostiene nuestra vida temporal, nos lleve a participar de la vida eterna, porque Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Madre, eres tenura, eres una flor, blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora, ven a mí, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Señor y Dios nuestro, imploramos tu gracia de bendición y sanación por todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos para que tú les des la salud corporal y espiritual. A todos los que en este día y esta semana le está regalando un año más de vida debido, Padre, que les bendiga, que les acompañe, que les protege y les libre de todo mal y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía presencial y virtualmente, bendícenos y santificanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. Que Dios les bendiga y que tengan todos un feliz y santo día. Hasta luego.